No hay mejor ocasión Dí que lo sientes Spoken straight from your core The path to forgiveness Que venga de tu corazón Es tuyo el sendero This is a twisting trail of hearts But sorry is where it starts Y el perdón florecerá Ya sabes cómo empezar Who could forgive a dirtbag like me I don't deserve your amnesty ¿Perdonarías tanta maldad? No me merezco tu piedad Can't we just kill him? Shoot him and spill his blood That's an option You could choose Works for us Mejor que muera La sangre va a llorar Hay que tomar una elección Muerte ya But who hasn't been in his shoes It starts with Sorry Sorry Quien no ha cometido su error Dí que lo sientes Lo siento Dig down deeper and say One sincere sorry I'm so sorry And your journey is underway De profundo y saldrá Dí que lo sientes Cuando lo siento Y el sendero tú verás It'll take time to cover My vast multitude of sins Si que llevará tiempo Tanto pecado purgar But sorry is where it begins It starts with sorry Pero el perdón ya llegará Lo siento De profundo y saldrá De profundo y saldrá